Nuestra estrella invitada de esta noche luminosa de este gran espectáculo también es muy hospitalario porque canta siempre con los brazos abiertos tiene una voz alegre, profunda, es el rey de la rumba, su majestad Peret ¡Gracias! 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 Y una lágrima cayó en la reina, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la reina, ahí en la reina cayó tu lágrima. En la reina, 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 la que quisiera, quisiera encontrar. Querido, querido y admirado amigo Para ti este clavel con todo nuestro cariño, con todo nuestro corazón Muchísimas gracias, para mí este beso Dos, dos Gracias, muchas gracias Nos alegra muchísimo que estés esta noche con nosotros Bueno, para mí es un gran placer para estar con todos vosotros Y sobre todo por estar aquí en Palma Porque, bueno, yo soy medio mallorquín Ya lo sé Cherros mallorquí Y entonces cuando tengo que venir aquí Me siento muy contento y me siento muy feliz Gracias Y de estar a tu lado, que esto ya lo sabes, vamos ya Amigos de muchos años, Pérez, te quedas con nosotros Me quedo, hasta el final Gracias Pérez, muchas gracias